Muy buenas tardes. El balneario de Medina del Campo, en Valladolid, sigue siendo el foco de atención mediática. A los 180 inmigrantes que ha alojado allí el gobierno central, hoy se suman otros 67. Anoche el vicepresidente de la Junta se desplazó hasta allí para criticarlo. Hoy el portavoz del gobierno regional ha asegurado que esas declaraciones se circunscriben a la postura de Vox. El portavoz de la Junta se ha desmarcado hoy de las palabras que pronunció ayer el vicepresidente del gobierno que calificaba la llegada de estas personas como invasión migratoria. Además dice que la posición de la Junta en esta materia la marca el presidente y la consejera de familia. José Luis Escribá marca distancias entre la reubicación de estos migrantes africanos y la acogida de los refugiados ucranianos. Dice que ahora la situación es transitoria. Siguen en el ámbito de la discreción las negociaciones del PSOE para formar gobierno, aunque ellos confían en que la investidura saldrá adelante. Hoy Feijóo ha insistido en que la mejor opción sería volver a las urnas. Daniel de la Fuente. Nada cambia de momento. Feijóo sigue haciendo presión y utilizando la amnistía para erosionar la investidura de Pedro Sánchez. Y del lado socialista dicen que esas conversaciones siguen avanzando. Eso sí, Esquerra da un aviso y dice que las negociaciones no van bien. Y hoy también hemos conocido los datos de población activa. Aumenta el paro en nuestra comunidad en 6.000 personas, aunque este trimestre también tenemos 15.000 personas activas más. Está disparado todo, o sea, es una vergüenza. Además de subir, hay menos cantidad. Pero es que ahora ya digo que ahora ya no compro tanto. Compramos menos y nos fijamos en las apuestas, sí. Y 8 de cada 10 españoles hemos tenido que cambiar nuestra forma de comprar. Han subido y mucho los precios de los alimentos y ahora con el mismo dinero en la cartera compramos mucho menos. Enseguida les contamos cómo nos hemos adaptado a este cambio. Después de 10 subidas consecutivas del precio del dinero, esta vez el Banco Central Europeo ha preferido conceder un respiro y no subir los tipos de interés. Si la economía no empeora, así seguirán un tiempo. Los bomberos de Burgos han iniciado esta tarde una campaña de prevención de incendios en los locales de ocio nocturno. Con motivo de la proximidad de Halloween, tratan de concienciar a hosteleros y a la ciudadanía en general de la necesidad de respetar las medidas de prevención para evitar catástrofes como la que recientemente se cobró la vida de 13 personas en Murcia. El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado parques y zonas ajardinadas en la capital. Los bomberos han tenido que acudir a 16 avisos durante esta mañana. No sé, la verdad que no tenemos ni idea de cuándo vamos a estar. Pero aquí están algunos días y cada uno se va a buscar trabajo por ahí. Aquí la gente no ha venido a comer y dormir, ¿me entiendes? Luego se van a buscar su vida, es normal. Hay de Senegal, hay de Mali, hay de Cote d'Ivoire, hay muchos países. Acaban de escuchar a uno de los migrantes a los que se ha acogido en el balneario de Medina del Campo, en Valladolid. En total serán 250 personas que de momento pasarán allí unos días, aunque no tienen muy claro cuál será su destino. Con ellos trabaja la ONG ACCEM y varios profesionales más. Se espera que lleguen de madrugada, viajarán en autocar después de llegar en avión a Barajas. Y en estas primeras horas lo que están haciendo los técnicos de ACCEM es evaluar las necesidades de estas personas que están aquí alojadas en este hotel balneario de la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Evalúan si lo que quieren estas personas es ponerse en contacto con sus familiares o solicitar asilo. Normalmente esos trámites se hubieran llevado a cabo en Canarias, pero en el archipiélago la presión es tal que deben hacerse aquí. Están siendo atendidos por profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, también personal jurídico. Pero en general lo que nos dicen es que estas personas se encuentran bien tanto física como emocionalmente. Han llegado sin nada. Y ahora intérpretes y trabajadores sociales de ACCEM en Castilla y León tratan de conocer sus datos y sus necesidades. Están contentos, muy agradecidos y la verdad que muy tranquilos. La mayoría se acogen al derecho a la protección internacional. Mientras esperan respuesta, el sistema de acogida atiende a aquellos que no tienen recursos hasta que llega una resolución que puede tardar un año. Hay un bloque importantísimo de senegaleses y de malienses. No son países seguros y aquí ya los consideramos que el porcentaje, yo creo que en un porcentaje de casi casi el 100% les van a dar el asilo. Tienen entre 18 y 30 años. Algunos esperan poder reagruparse con sus familiares establecidos legalmente en Europa. Ya hemos contactado con bastantes de ellos. Canarias vive la mayor crisis migratoria desde 2006. No es un problema de Canarias, es un fenómeno que hay que extender a España y a Europa. Solo en octubre más de 13.000 personas han llegado en Cayucos desde África, huyendo de la violencia o de las amenazas. Por eso han arriesgado su vida todo el trayecto que han tenido. No son los únicos que solicitan el cobijo de la protección internacional. En lo que va de año en España se han presentado más de 125.000 solicitudes, la mayoría de países latinoamericanos. La Junta de Castilla y León ha insistido hoy en acusar al gobierno central de falta de transparencia porque no les comunicó la llegada de esos migrantes a Valladolid. Han defendido además que la postura del Ejecutivo regional es la de acoger y proteger a las personas vulnerables que llegan a nuestro país. El portavoz de la Junta asegura que Castilla y León ha sido, es y será siempre tierra de acogida, que lo primero son las personas y que por eso lo prioritario para la Junta ahora es atender a estas 395 personas. Además, el portavoz ha vuelto a cuestionar cómo está gestionando el gobierno central esta crisis migratoria. Dice que se enteraron de la llegada de estos migrantes por los periodistas y no por cauces oficiales. El hecho de que la actuación del gobierno haya sido caracterizada por la improvisación, por la deslealtad y por la falta de transparencia, no nos impide señalar nuestro compromiso y solidaridad con una comunidad hermana como es la comunidad de Canarias. Carriedo dejaba clara cuál es la postura de la Junta el día después de este mensaje en redes sociales de Juan García Gallardo. El vicepresidente difundió un vídeo que grabó ayer en Medina del Campo para mostrar su rechazo al realojo de los inmigrantes en nuestra comunidad. Estas eran sus palabras. Tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria, a quienes con su efecto llamada desde los gobiernos están trayendo a toda esta gente y por supuesto también a esas ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas. Pues hoy también y ya más concretamente el portavoz de la Junta ha querido marcar distancias con esas palabras del vicepresidente García Gallardo. Asegura Carriedo que esa no es ni mucho menos la postura de la Junta de Castilla y León respecto a este asunto. La posición en esta materia, como ustedes saben, la fija el presidente de la Junta de Castilla y León, la fija la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y por tanto si hubiera otra opinión en esta materia pues hay que considerarla siempre en el ámbito de opiniones propias de partido o propias del ámbito personal. Y más reacciones a las palabras de García Gallardo esta vez desde los grupos parlamentarios en las Cortes. El más contundente, el Partido Socialista. Aseguran que las declaraciones del vicepresidente de la Junta pueden suponer un delito de odio. Las califican de racistas y machistas. Confiamos en que la fiscalía haga lo que tiene que hacer conforme a la legalidad, al código penal en la mano. Y nosotros lo único que deseamos es lo mejor para Castilla y León. Ojalá hoy no estuviéramos compareciendo aquí y ojalá yo no estuviera hablando del artículo 510 del código penal y de un vicepresidente que puede estar cometiendo un delito de odio y que ha hecho esas declaraciones. Al margen de no coincidir en las formas empleadas por Gallardo, creo que respecto del fondo lo que hace es expresar lo mismo que expresa el Partido Socialista y el Partido Popular. Y así consta en los documentos que ambos partidos hemos presentado a los ciudadanos de Castilla y León en forma de programa electoral. Y es nuestra reivindicación de una migración ordenada ilegal. Respecto del vídeo de Juan García Gallardo, como ya he dicho, lo que hace es mostrar esa preocupación en consonancia con lo que manifesté yo en Rueda de Prensa ayer, de recabar toda la información posible respecto a la situación de estas 183 personas. Y hoy García Gallardo ha vuelto a hablar del tema. Asegura que no tiene ningún temor ante una hipotética actuación de la Fiscalía, lo que aseguraba el PSOE. Sostiene que él se ha limitado a decir la verdad y que los socialistas además no pueden darle lecciones. Le voy a ser sincero, no lo temo en absoluto, aún creo que existe libertad de expresión. Nosotros no aceptamos ni una sola acusación de racismo de los socios del PSOE, ni el Partido Socialista, que ha adquirido la condición de socio preferente de los separatistas que han sido quienes han traído el racismo a nuestra nación. José Luis Escriba ha restado importancia a la reubicación de migrantes africanos llegados a Canarias por el resto del territorio español. Dice que es un fenómeno transitorio y que no se puede comparar con la acogida de 200.000 refugiados ucranianos. Ahora las cifras son mucho menores y el proceso se está desarrollando con naturalidad. El traslado de migrantes de las Islas Canarias a la península no es algo excepcional. Esto lo hemos hecho siempre. Pero según el ministro Escriba, en estos momentos... Se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto. Es su respuesta al aluvión de críticas de las últimas horas. Nos estamos enterando por la prensa, por un grupo de WhatsApp. La principal queja de los presidentes autonómicos que han alzado la voz es la misma. Lo que estamos demandando es información, más información que la que tenemos. Información, transparencia y solidaridad por parte de todos. No les informan, dicen, y se enteran cuando los migrantes ya están en sus comunidades. El propio delegado del gobierno dice, vaya, te iba a haber llamado, pero... Queremos estar preparados para poder atender en las mejores condiciones. Una información normal y lógica, sobre todo para poder colaborar. Tenemos que, desde luego, en estas situaciones, arrimar todos el hombro. Según el ministro, no es que falte información. Hasta que no tengamos un emplazamiento verdaderamente, perfectamente identificado como que va a llevar, no hay que comunicar. Por eso directamente habla de ruido. Insiste en el caso de ciertas quejas. Es falso, es xenofobia. En las últimas semanas, más de 5.000 migrantes han llegado a la península desde Canarias. Pues lo último que hemos sabido es que la Comunidad de Madrid ha pedido al ministro Escrivá que convoque a las autonomías en una conferencia sectorial para hablar de la crisis migratoria. Todo este debate se desarrolla en paralelo a las negociaciones del PSOE para formar gobierno. Mientras Feijó pide que los españoles vuelvan a las urnas, Pedro Sánchez propone hoy que España acoja una conferencia de paz entre Israel y Palestina. Sería el paso para reconocer precisamente a Palestina como Estado. Daniel de la Fuente. Una conferencia de paz que tenga lugar de aquí a seis meses, que implique a la comunidad internacional y así intentar buscar una solución. Y esa solución pasa para Pedro Sánchez por reconocer al pueblo palestino como un Estado. Eso ha sido en Bruselas. Allí también estaba Alberto Núñez Feijó que hoy tenía una reunión con el resto de líderes europeos del Partido Popular donde ha aprovechado para volver a criticar la amnistía y también la falta de claridad en las negociaciones por parte de Pedro Sánchez. Aquí en España Esquerra ve señales de alarma con respecto a esas negociaciones. Dice que están atascadas a pesar de que por la mañana María Jesús Montero defendía todo lo contrario. Las aspiraciones de todos los grupos son muchas, legítimas todas y que tiene que hacer el gobierno de España el equilibrio. El principal obstáculo es que el gobierno español debe entender que tiene que trabajar para una mejor democracia. No es posible la amnistía porque es ilegal, amoral y antidemocrática. Antes de una ley de amnistía toca volver a consultar a los españoles en unas elecciones que se celebrarían el 14 de enero. Vuelve a subir el paro tanto en España como en Castilla y León donde el ascenso es más notable. En el tercer trimestre del año 6.000 personas han engrosado el desempleo en la comunidad. La cifra total se queda en la que ven, en 106.000 parados. En el conjunto nacional son más de 2.800.000. Las diferencias entre provincias como suele ser habitual son notorias. Valencia y Burgos son la segunda y la tercera provincias de todo el país con la tasa de paro más baja. Pero es que cuatro de nuestras nueve provincias están entre las 15 con menor paro de toda España. En este tercer trimestre del año tenemos 15.000 personas disponibles para trabajar más que el trimestre anterior. 15.000 personas activas de las que 9.000 han encontrado empleo y 6.000 se han ido a las listas del desempleo. Pero si nos fijamos en cómo estábamos hace un año tenemos 2.500 ocupados menos y somos la única comunidad en la que esto pasa. Y esto ocurre precisamente por esa mala campaña en la agricultura y también por los malos datos que deja el sector servicios. Ya afecta principalmente a las mujeres. Más noticias. Después de 10 subidas consecutivas el Banco Central Europeo anuncia un parón de los tipos de interés. La institución cambia el paso y los mantiene en el 4,5%. Considera que están ya a niveles suficientemente altos como para reducir la inflación a medio plazo. El Banco Central mantiene esta vez el precio del dinero pero la inflación ya ha dejado costumbres enraizadas entre los consumidores. El 80% de los españoles ha cambiado sus hábitos de compra. Por ejemplo, se tira más de congelados y no tanto de productos frescos. Con la inflación disparada ha subido y mucho el precio de los alimentos en los supermercados y esto nuestro bolsillo lo ha notado. Han cambiado muchos de nuestros hábitos. Por ejemplo, ya no elegimos el supermercado en función de lo que nos guste o no, sino por los precios y tampoco compramos tantos alimentos frescos como antes. Nos refugiamos más en los congelados. Una encuesta revela que durante este 2023 los españoles hemos buscado las ofertas con lupa en los grandes almacenes. Con la inflación disparada la cesta de la compra de los españoles se va quedando cada vez más vacía. No es su vida, se ha disparado. Una vergüenza. Hay quien incluso recurre a la ironía. No ha sido nada, nada, nada de lo que se puede decir. No, di la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Qué te están reclamando? La verdad es que realmente ha sido un montón. Porque hasta el 83% de los españoles hemos cambiado la forma de comprar por el aumento de precios. Tenemos mucho menos dinero para poder hacer como mínimo el mismo número de compras. Eso es algo que obviamente cuesta mucho de hacer. Vamos más al supermercado, sí, pero ahora compramos menos. Yo lo que hago es ir a diferentes sitios y compro, según me interesa, en cada sitio una cosa. Más visitas al super, más búsqueda de chollo y cada vez más marca blanca. Me fijo en los precios y me fijo en la variedad y en la marca y en la posibilidad de oferta que haya. Y la calidad ya no nos importa tanto. Más de la mitad de los españoles vamos al supermercado porque nos pilla cerca o por sus precios. Yo antes iba a lo mejor a los grandes almacenes, a los supermercados y ahora me arreglo con el que tengo más cerquita. Casi la mitad evitamos comer fuera de casa y nos empezamos a refugiar en los congelados. El 36% lo compra antes que los productos frescos. El pescado sobre todo alguno. Estamos en un momento económico difícil y la gente va buscando el ahorro en su compra. Una crisis inflacionista que parece ser la antesala de unas navidades complicadas. Mejores noticias. Sigue cayendo el precio de los carburantes. Por cuarta semana consecutiva baja la gasolina y también el diésel. Es buen momento para llenar el depósito aunque sigue siendo más caro que hace un año cuando teníamos la bonificación de los 20 céntimos por litro. Y el dinero en efectivo que sigue siendo el método de pago más utilizado para más de la mitad de los españoles. Aún así la tarjeta cada vez se emplea más y solo un 10% utiliza dispositivos móviles o teléfono o reloj. Recurren a ello para pagar sobre todo los jóvenes. Vemos que has pagado en efectivo. ¿Sueles pagar en efectivo? Sí, efectivo. A la hora de pagar el café lo normal es rebuscar monedas. Sí, siempre llevo efectivo. Pero este gesto cada vez se repite menos. Es que se paga mucho con el móvil, un café solo, un agua y se tira mucho de tarjeta y sobre todo del móvil. Aunque el efectivo es el método de pago más utilizado, la tarjeta cada vez se usa más. Por comodidad, simplemente. Siempre pago con el teléfono, o sea, ya ni la tarjeta, tarjeta como tal. Siempre llevo el móvil a todas partes. La tecnología da muchas otras oportunidades. Siempre pago con el reloj. Con reloj, con móvil y con lo que sea. Ahora mismo acabamos de comprar. Hasta las rondas entre amigos se pagan de móvil a móvil. Pagar a alguien todo y luego se le hace bizum. El bizum sí, el bizum sí que lo suelo utilizar bastante. Puedo hacer una media de 20, 30 más o menos al mes. Tanto que los más jóvenes salen de casa sin un solo euro. Siempre dejo la cartera en casa, sobre todo cuando salgo, y con el móvil lo utilizo mogollón. En una tienda de ropa, en el supermercado o en un parking. Da igual el tipo de negocio, con ciertos clientes no hay que dar la vuelta. El efectivo ya casi no existe. Tengo la caja vacía. O sea, no con eso te lo cuento en todo. Eso sí, si se agota la batería se complica pagar con el teléfono. Por si acaso, recomendamos una parada en el cajero. La Diputación Provincial de Zamora se ha sumado al dolor de Roales del Pan. Hoy han guardado un minuto de silencio al inicio del pleno. Ha sido la forma de mostrar apoyo a la familia de la joven Arancha, que moría este lunes después de ser atacada por varios perros. Los animales, por cierto, ya están bajo custodia. En torno a las 2 de la tarde y en las inmediaciones de la explotación ganadera zamorana, miembros del SEPRONA y de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil atrapaban al único ejemplar de los perros que quedaban por atrapar. Se trata de un cachorro de raza Pastor Carea de 6 meses de edad. Ha sido trasladado junto al resto de los ejemplares ya capturados a este centro canino de La Llosa, ubicado en la localidad vallesoletana de Simancas. Aquí permanecerán custodiados por orden judicial hasta que la autoridad judicial determine una decisión al respecto sobre ellos. Mientras, continúa la investigación para saber qué motivó a los perros a atacar a la joven. Aranchi va hablando con su madre y entonces ahí hay una pista. Si estoy hablando con mi madre y digo, mamá, ¿qué vienen los perros? Mamá, 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 son unos segundos. Entonces los perros venían enfilados, venían a atacar. Entonces ahí estamos hablando ya del manejo de ellos, el adiestramiento que han recibido. Entonces hay que determinar otro tipo de causas. ¿Habían comido? ¿No habían comido? ¿Estaban rabiosos? ¿No estaban rabiosos? Y en la misma provincia, en Zamora, accidente mortal esta tarde allí a escasos 4 kilómetros de la capital. Un joven de 24 años ha fallecido y una mujer de 41 ha sido trasladada en uvimóvil al hospital. El siniestro se ha producido minutos antes de las 5 de la tarde. Los dos turismos han chocado de frente. No hace ni un mes de la tragedia de Murcia en la que se incendió una discoteca y donde murieron 13 personas y las administraciones siguen trabajando para evitar sucesos así. En Burgos los bomberos van a recorrer los bares de la ciudad estos días para prevenir de cara a las fiestas de Halloween. Hasta el próximo sábado los bomberos de Burgos recorren los locales de ocio nocturno de la ciudad para informar a los hosteleros y también a la ciudadanía en general de la importancia de respetar las medidas de prevención de incendios en este tipo de locales. La campaña se lleva a cabo ante la inminente llegada de Halloween que conllevará la celebración de fiestas multitudinarias en algunos de estos establecimientos. Lo que se trata es de dar esas normas básicas para evitar catástrofes como la que el pasado 9 de octubre se cobró la vida de 13 personas en varias discotecas de Murcia. Les decimos que intenten no sobrecargar de elementos inflamables paredes y techos. Y bueno, una serie de consejos preventivos como no superar aforo, mantener los elementos de protección contra incendios y de extinción visibles, si tienen vías de evacuación que no suele ser muy habitual pero que estén despejadas, que no estén cerradas, que no haya elementos que las impidan. Salamanca vuelve a cerrar los parques de la ciudad por el viento. Es una manera de evitar el peligro que supondría una caída de árboles o de ramas. El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado parques y zonas ajardinadas de la capital. De hecho, durante esta mañana los bomberos han tenido que acudir a 16 avisos. Una medida preventiva que permanecerá activa hasta que cambien las condiciones climatológicas. También el Ayuntamiento se ha visto obligado a retirar elementos exteriores de terrazas y azoteas. Hay al menos 22 muertos y 60 heridos en varios tiroteos en Estados Unidos. El autor de los hechos es un instructor de armas de fuego que padece problemas mentales. Después de los tiroteos se dio a la fuga y la policía todavía lo está buscando. Hamas asegura que medio centenar de sus rehenes israelíes han muerto como consecuencia de los bombardeos que llegan de Israel. La situación de los secuestrados es uno de los motivos que retrasa la operación terrestre de Israel contra Gaza. Aunque ahí se ha producido un preludio. Una columna de carros de combate ha realizado una incursión en la franja y han atacado algunas posiciones de Hamas. Las cajas rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Castilla y León se compromete a que el 80% de su suelo industrial tenga abastecimiento de energía renovable. Lo acaba de confirmar Fernández Mañueco hace unos minutos en un acto en León. También ha aprovechado para pedir al gobierno central apoyo económico y que esa potencia energética que dice tiene la comunidad se traduzca en riqueza y en empleo. Que el gobierno de España se apueste por Castilla y León, que apueste por las comunidades autónomas, pero ahí desde luego emergemos desde esta tierra con muchas posibilidades y sobre todo con muchísimo futuro. Es de justicia el pedir esto, es de justicia también pedir una equidad entre todos los territorios. Más imágenes. Teresa Rivera ha asegurado esta mañana en El Bierzo que no se van a eliminar las ayudas energéticas y ha anunciado que el primer tren movido por hidrógeno verde circulará entre Ponferrada y Villablino. Lo ha confirmado en un encuentro con ministros europeos para analizar la transición justa de la que ha hecho balance de los cinco años de desarrollo en España. Un trabajo alternativo en la misma zona en la que vivían, qué hacer con aquellos empresarios que estaban dispuestos a seguir impulsando iniciativas en el territorio. Ha sido cinco años complicados donde hemos seguido avanzando, yo diría que a un ritmo muy irrazonable. Cascajares ha sido uno de los premiados en la sexta edición de los premios de la industria. Se reconoce la trayectoria de esta empresa vinculada a la comunidad desde hace 30 años. En estos momentos se está celebrando la gala y la VEN que reconocerá también a otros de los mejores proyectos de ingeniería. Los finalistas son muy diversos pero todos tienen un algo muy especial y que debería hacer sentirnos orgullosos a la sociedad española del trabajo de la industria y de los industriales. Estamos muy contentos y la verdad es que lo que hemos hecho de poder levantar en ocho meses una fábrica, que normalmente se tarda dos años, pues bueno, ha sido todo un reto, todo un desafío. El compromiso y la raza de poco tiempo poner en marcha otra vez la fábrica y cumplir el objetivo, que era que estas navidades volviéramos a tener productos cascajares. Sanidad va a vacunar del herpes zóster a todos los que cumplan 80 años en 2024. Lo ha anunciado hoy la directora general de salud pública que además se ha hecho hincapié en que Castilla y León seguirá a la vanguardia de la vacunación. Lo hará siguiendo, dice, las recomendaciones frente a esta patología, al herpes zóster. Es frecuente en las consultas médicas y muchas veces el problema se intenta atajar demasiado tarde. Las roturas dentales afectan al 14% de la población de Castilla y León. La mayoría son deportistas o niños. Jugando con una pelota o en el parque se producen la mayoría de traumatismos dentales en niños. El modo de vida actual hace que haya muchas actividades, deportes, demás, que esto conlleva contacto y a veces hay accidentes. Accidentes que han sufrido la mitad de los menores de 16 años en Castilla y León y de los deportistas. Un accidente se le rompieron los dientes. Fuimos coñados de la mano a urgencias. Pero antes incluso de ir... Lo más indicado que se puede hacer es reposicionarlo en su sitio cuanto antes. Cosa que muchos no saben. Seguro que lo limpio porque soy así como las madres, lo limpiamos todos. Si tengo la pieza así, la llevaría en una servilleta, en un papel o algo. Bien, hay que llevar el diente al dentista porque esto... Para asistirme, vamos a pasar al paciente, por favor. Antes de pasar al paciente lo necesitan. Por eso es ideal seguir estos pasos. Buscar el diente. Obviamente hay que necesitamos ese diente. Cogerlo por la parte de fuera, con la corona, no por la raíz. Y introducirlo en un recipiente, si no tienes con qué, con leche, mismamente. Pero, ¿qué pasa si lo hemos perdido? En el caso de los adultos... Sí se puede hacer un implante, pero no está indicado poner un implante en niños. Por eso lo mejor es recuperar nuestro propio diente para volver a tener una sonrisa perfecta. Hasta aquí, hasta este auditorio, llegaba el cineasta Tarsem Sim para estrenar el largometraje Dear Jassy. Su primera película en ocho años y la primera que ha rodado en la India a su país natal y el país invitado este año al festival. El cineasta es considerado uno de los realizadores de publicidad y videoclips más importantes del mundo. Para que se hagan una idea, ha trabajado dirigiendo a estrellas como Lady Gaga, Julia Roberts o Jennifer López y hoy llegaba a Valladolid para estrenar una película basada en hechos reales y que aborda una particular versión de Romeo y Julieta. India es el país invitado en esta edición de Seminci en Valladolid. Esta tarde, se lo decíamos, han participado en el festival varios representantes del sector cinematográfico de uno de los países más prolíficos en la gran pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!